Encuentro de Conciencia 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 Creo que le vamos a cambiar el nombre, en vez de Encuentro de Conciencia Encuentro de Conciencia Encuentro de Silencio Y es que cuanto más profundizamos en la experiencia de de esa conciencia más nos deleitamos en el silencio menos palabras se requieren menos razonamientos explicaciones menos entender y simplemente en esa quietud descansar en la quietud de la mente que no tiene preguntas que no necesita saber ¿Cómo ha ido esta semana? aplicando e integrando ¿Cómo ha ido? a mí nunca pienso que es nada malo pero a mí me ha tenido mucho ruido en la cabeza estos últimos días mucho ruido imágenes y recuerdos sí es lo que me aturde no me deja digo porque ya sé de dónde viene ya sé quién me lo trae sí sabes de dónde viene sabes quién te lo trae pero no es importante por qué viene no es relevante en absoluto la pregunta es cómo te relacionas con ellos es decir qué haces con ellos esa es porque cuál es el propósito de que el contenido de la mente no perdonado se vuelva a presentar una y otra vez cuál es el propósito es la pregunta siempre de este escenario de este pensamiento de este sentimiento pero tú crees que no perdonado pienso que a mí me está como una blancolía como algo perdido evidentemente si todavía te mueve si todavía te crea conflicto no está el conflicto sí la triste claro entonces no está perdonado una experiencia perdonada es una experiencia que puedes reconocer como neutra vacía de contenido vacía de contenido psicológico emocional o sea una experiencia que yo puedo vivir desde ese estado de paz que no que no me que no me mueve por decirlo de alguna forma pero yo que pienso que ese espacio a ese espacio yo no puedo llegar bueno eso es un pensamiento es un pensamiento es que mi relación es muy profunda entiendes claro la gente opina pero no sabe lo que yo vivo obviamente que son mis hijos que son mis hijos y eso me produce mucha tristeza y yo todos los días conmigo igual claro claro yo no sé que te puedes perdonar ahí pero yo tengo la idea de ser un cuerpo que es padre de otros dos cuerpos sí 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 esa es la idea perdonar que puede parecer duro o frívolo desde la perspectiva de la mente desde la perspectiva racional emocional pero al final desde la perspectiva de la conciencia ese es el propósito que puedas cada vez más vivirte como conciencia en lugar de como cuerpo ahí está yo ahí estoy soy consciente de eso y lo vivo así cuando estoy en la conciencia estoy y doy gracias por todo por todo el modo pasado tal como está ahí está cuando me paso a la otra parte cuando me quedo en el ego pero realmente me vuelvo yo yo separado ahí es cuando me viene y ahí no sé ese es el menor tiempo que paso pero viene y hay veces que es un día o son dos cuando soy consciente de la experiencia y digo doy gracias es porque te sientes bien o si claro ok cuando soy consciente de que lo que todo ha ocurrido es perfecto porque yo que me siento muy bien muy pleno muy feliz muy en paz vaya en ese momento cuando di gracias de que todo ha ocurrido es como antes que ocurrí para estar en el estado que estoy viviendo ahora mismo ok es el plano ese estado de paz ok cuando no estoy ahí es cuando me pierdo ok aquí es donde vamos aquí es donde lo quería llevar cuando soy consciente de que todo ha ocurrido perfectamente para estar donde estoy y me siento bien doy gracias cuando me siento mal creo que ya no estoy consciente y me perdí eso es lo que estoy escuchando todavía soy consciente porque soy consciente de que estoy donde estoy en el sufrimiento ok a lo que lo estoy llevando es que cuando yo estoy consciente de que me siento bien y estoy en paz y esto sigo identificándome con un cuerpo si seguro en la identificación con la idea de que soy un personaje siempre va a haber una ambivalencia porque esa es la naturaleza de una experiencia dual cuando se habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento es simplemente un espacio a través del cual los sentimientos que yo los etiqueto tristeza pero si le quito la etiqueta de tristeza son experiencias tan crudas como cualquiera otra solo que por alguna razón yo como cuerpo prefiero esta que no la otra pero cuando estamos empezando a ser conscientes de mi naturaleza entonces yo me pregunto tengo la mente llena de pensamientos de donde surgen esos pensamientos no se simplemente surgen la pregunta es como me estoy relacionando con ellos si puedo ser consciente de manera que me relaciono con lo que yo etiqueto felicidad igual que con lo que yo etiqueto tristeza si puedo ser consciente de los dos polos ahí es donde estoy en ese espacio de paz porque la felicidad en realidad si es lo que soy si esa es mi naturaleza en el sentido de que es lo que es entonces los pensamientos y las emociones que surjan dentro de ese espacio tienen que formar parte de la felicidad pero si yo etiqueto felicidad como una experiencia específica que se siente de cierta manera voy a creer que no soy feliz porque estoy sintiéndome de una manera que no venga acorde con lo que yo etiqueto felicidad pero volvemos a lo mismo si felicidad es lo que soy entonces cualquier experiencia que yo esté teniendo inclusive lo que yo etiqueto tristeza tiene que formar parte de lo que soy por lo tanto eso también es felicidad lo que pasa es que se está aprendiendo ahora a empezar a mirar toda experiencia y empezar a acoger y a dar la bienvenida a toda experiencia como formando parte de lo que es y ahí es donde empieza uno a rendirse a soltar por eso es que cuando te dice que el perdón no hace nada simplemente observa observa implica que observa lo que yo en un pasado etiquetaba tristeza de la misma forma que observa lo que yo en un pasado etiquetaba alegría pero ahora es como que observa y esto es muy fácil decirlo cuando no hay una emoción sentida pero cuando hay sentimientos involucrados porque digamos he hecho una interpretación consciente o inconsciente de un pensamiento o lo que sea ahí es donde se pone el juego un poquito interesante pero sigue siendo lo mismo el proceso es el mismo todo eso tiene que ver con que a un nivel más profundo yo estoy identificado con yo como persona y ahí es donde se desata todo y esa identificación con el yo como persona a veces tiene la apariencia de que las cosas van bien y a veces tiene la apariencia de que las cosas no van tan bien pero sigue siendo el mismo juego hasta que yo pueda empezar a tomar la posición de observador y acoger y darle la bienvenida a todos los sentimientos y te habrás dado cuenta que esos sentimientos que yo etiqueto tristeza son tan nubes pasajeras como un sentimiento que yo etiqueto alegría los dos juegan el mismo juego lo único que haré yo puedo ser el que observa las dos experiencias desde un espacio que no se puede explicar en palabras en realidad porque no es una cosa que aplica al personaje es simplemente una experiencia que está teniendo lugar y ya aquí es donde el lenguaje se queda corto y aquí es donde las palabras se quedan un poco cortas porque aquí abre simplemente un espacio de completa apertura a lo que es yo me estoy dando cuenta mucho de eso también este uno de los problemas que yo siempre he tenido es que yo soy bueno digamos mi experiencia como personaje como personaje es una persona muy sensitiva a mí yo soy muy fácil una persona muy muy sensitiva y me costaba mucho poder sentir lo que estaba sintiendo y fácilmente caí en melancolía en tristeza y todas esas cosas paradójicamente con este trabajo estoy inclusive aprendiendo a abrirme a sentir todas esas experiencias pero ya siendo consciente que simplemente es una nube que está pasando y por consiguiente tiene todo el derecho de estar ahí por el tiempo que quiere estar si yo no la resisto ¿entiendes? si yo no resisto esa nube y eso es un proceso que va a través de la confianza de haber atravesado unas cuantas nubes si yo no resisto esa nube entonces ya yo se desarrolla una confianza plena dentro del cual ya me doy cuenta que bueno pues esta es la experiencia que está teniendo lugar poco a poco va empezando a calar porque vas tú vas a empezar a tener más experiencias ya ves las nubes antes esa tristeza me abrumaba y esto ahora se ve un poquito más no tan fuerte como antes hasta que es como que vivir y observar cómo se va desenvolviendo el panorama la película y a veces el personaje aparenta estar en un momento que se puede comer el mundo entero y a veces hay un momento que uno parece Dios mío me siento como basura hay una hay una hay una hay una una manera de vivir esa experiencia desde un espacio de observador si si yo vivo a ver si yo de eso de hecho abrazo eso y también doy las gracias por sentirlo porque estoy experimentando y no lo no lo rechazo al contrario lo abrazo lo que pasa es que hay que vivirlo no puedes no vivirlo justamente ahí está lo estás viviendo lo estás viviendo y de hecho es que vos me pides ese espacio de estar soledad en esa soledad no rechazo con nadie porque hay todo este espacio para vivir esto pero eso no es una decisión que estás tomando tú eso es lo curioso del caso eso es otra cosa eso es otra cosa es otra cosa es algo que está ocurriendo está ocurriendo la vida se está viviendo a través de mí por tiempo yo creía que yo tenía algo que ver con ello y me juzgaba o me crucificaba o inclusive ahora si la vida se está viviendo a través de mí entonces lo que yo estoy aprendiendo ahora es observar cómo la mente está tratando de formular historias para de alguna forma este asustarme en este momento o o inventar una idea de lo que podría ocurrir y todo y ya es simplemente bueno me levanto por la mañana y empieza la película aparenta como que quizá a las doce tengo una cita para hacer algo pero eso puede cambiar o puede que sí pueda que no y dentro de ese espacio aparecen todo tipo de cosas a veces sentimientos a veces aparecen momentos este inquietantes a veces aparecen momentos más tranquilos pero mientras más le va quitando el peso a todo en general entonces ahora cada vez es una experiencia donde poco a poco muy gradualmente empieza uno a relacionarse más desde un espacio de observador que de protagonista entonces eso es lo que está ocurriendo estamos oscilando constantemente entre el observador y el protagonista al principio la mayor parte del tiempo era desde el protagonista ahora más desde el observador y lo curioso es que las mismas sensaciones que se experimentaban como protagonista o como observador no cambian pero lo que sí cambia es como lo estoy viviendo y entonces desde ese espacio es como se va uno poco a poco abriendo abriendo a ser consciente de que entonces es la famosa pregunta ¿quién soy yo? pues te das cuenta entonces ¿quién soy yo? ¿qué soy? y eso de nuevo eso es lo que las palabras no pueden explicar porque lo que soy es... es... poder vivir conscientemente cada momento presente que la vida te ofrece desde el observador permite vaciar y liberar de contenido la mente cuando hablamos de vaciar de contenido hablamos de... quitar las interpretaciones y los significados que yo he puesto porque el sufrimiento psicológico es el resultado de una interpretación es el resultado de un significado que yo desde la perspectiva personal he dado a determinadas experiencias objetos pensamientos sensaciones sentimientos vengan lo que trataba de explicarte era no puedes evitar que imágenes vengan pensamientos vengan sensaciones sentimientos vengan experiencias ocurran esa es la vida ocurrir y eso es pero el sufrimiento psicológico te lo puedes ahorrar si conscientemente tú puedes mirar eso eso que la vida trae eso que trae cada momento ya sea un pensamiento una imagen al retirar tu interpretación personal porque es la interpretación personal consciente o inconsciente la que causa un sufrimiento psicológico la que te deja en ese estado de apatía apatía en ese sentido tú puedes experimentar apatía sin ponerle una historia a la apatía porque es la historia la que causa el sufrimiento psicológico la historia que dice estas imágenes estas imágenes las sufres porque son imágenes de mis hijos y yo verme separado de mis hijos me duele no es verdad no es verdad pero mientras te sigues repitiendo esta historia y justificando el sentimiento de tristeza melancolía y separación que sientes con la historia de tus hijos no puedes ver lo que hay detrás es como que levantas un muro y solo puedes ver eso y corres en círculos alrededor de eso pero no puedes atravesarlo y cuando está uno en ese espacio lo que quieres atravesarlo claro y es lógico quién no y sin embargo ahí es donde me encuentro un callejón sin salida entonces lo que me motiva a rendirme finalmente no es si lo atravieso o no lo atravieso es el dolor que estoy sintiendo que ya estoy cansado de eso inclusive querer que ese dolor se vaya sigue siendo otra muralla que estoy poniendo por lo tanto la rendición total es muy curiosa porque estoy empezando ahora a depositar mi confianza completamente en algo que sabe lo que está ocurriendo y eso es prácticamente la simpleza del trabajo lo que lo hace muy difícil es que hay resistencia porque yo no quiero soltar ese muro porque probablemente a un nivel mucho más profundo que esa es la culpa inconsciente que se deshace según yo me abro a ese deshacimiento a un nivel mucho más profundo mi deseo inconsciente de sentirme como víctima es mucho más fuerte que mi deseo por soltar el victimismo entonces eso por lo menos me hace ver que si yo estoy sufriendo por lo menos aunque sea intelectualmente sé que soy yo que deseo sufrir eso no es razón para sentirme culpable por ello pero eso es una oportunidad para darme cuenta wow cuánta resistencia hay en mí y en ese momento que yo puedo ser consciente de esa resistencia lo único que puedo hacer es lo único que se me está enseñando constantemente ríndete ríndete el ejemplo que yo siempre utilizaba y me gusta utilizarlo es como cuando estoy cargando una cruz una cruz que pesa digamos 70 kilos y yo no puedo más con ella pero entonces cuando pido ayuda la ayuda me dice yo tengo un pequeño problema no te puedo quitar esa cruz pero cómo es posible que no me puedas quitar esa cruz si tú eres el todopoderoso no el problema es que tú la estás agarrando y yo no puedo ir en contra de tu voluntad tú lo que tienes que hacer es soltarla no te estoy pidiendo que me la entregues porque eso requiere esfuerzo de ti el tratar de hacer esto requiere esfuerzo le dice mi amor yo en realidad no te pido yo lo que te pido es que hagas esto esto pero qué pasa en el momento que yo hago esto qué implica que si a mí me quitan esa cruz quién soy yo si toda mi vida yo me he identificado con una persona que tiene una cruz y esa es mi identidad eso es quién soy ahí es donde vamos quién soy yo yo creo que soy un personaje un cuerpo esa es mi identidad y tengo muchas pruebas primero que tengo un certificado de nacimiento que prueba que yo nací tengo una madre y un padre que me asumen que yo estoy existo tengo ahora unos hijos que yo quiero y yo estoy apegado mira todas las cosas yo he que me he hecho un empresario me he hecho un lo que sea mira todas las pruebas que yo tengo y por lo que yo he trabajado arduamente para sostener este personaje tú me quieres decir que tú me quieres quitar todo esto y la vida te dice mi amor no es eso lo que te quiero quitar yo lo que te quiero quitar es el sufrimiento y lo que está causando el sufrimiento es tu identificación con eso que tú crees que eres entonces cuando llega un punto que duele tanto que no puedo más es cuando finalmente mira me da igual quítamelo todo entiendes entonces la vida te lo quita y esos son los momentos de luz de lucidez que experimentamos pero por momentos yo digo wow pero me siento raro no esto es imposible que yo pueda ser feliz no eso no 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 entonces vuelvo y la agarro de nuevo pues eso es lo que estamos haciendo constantemente yo todavía no me considero lo suficientemente merecedor de la verdadera felicidad yo tengo mi concepto de felicidad mi concepto es que cuando yo me siento de cierta manera ah eso es felicidad o cuando yo me compongo lo que sea eso es felicidad ese es mi concepto la vida me está empezando a enseñar lo que realmente soy a raíz de desbaratando todos los conceptos entonces ahí es donde empieza el trabajo ese es el proceso donde parece parece que uno va en aguas muy turbias porque porque por un lado yo deseo esa paz que siento aquí pero por el otro lado yo no quiero soltar esto a lo que me he identificado que paradójicamente es la razón por la cual estoy sufriendo ves que loco pero el mismo dolor me lleva a decir es como es como cuando uno está nadando en contra de la corriente por miedo a caer en las cataratas y sigue nadando pero llega un momento que queda tan exhausto que ella dice mira me da igual y se deja arrastrar pues prácticamente eso es lo que está pasando la vida me dice te vas a tener que dejar arrastrar por una sola cosa porque mi deseo es quitarte esa cruz porque mi deseo es que seas feliz verdaderamente feliz entonces claro entonces ahora yo estoy mirando las historias y empezamos por las simples me siento triste ok perfecto no pasa nada cuál es la historia detrás ah por qué perfecto no pasa nada todo eso es falso y me rindo de nuevo me engancho a la historia de nuevo no pasa nada me rindo de nuevo entonces vas poco a poco vamos poco a poco hasta que finalmente me sienta lo suficiente cómodo con rendirme y dejar que las cataratas me lleven que es una forma de decir hasta que me sienta lo suficientemente cómodo con darme cuenta que yo no sé quién soy pero si sé algo que cuando yo no sé quién soy cuando me rindo completamente estoy en paz y eso es lo que me importa y ahí es donde estamos llevando el vuelo a que eso sea lo más importante y claro la resistencia surge aparecen todo tipo de cosas todo tipo de historias posibilidades y como que se ven y es como que la cruz te la ponen más bonita ahora te le ponen una cruz con radio AMFM y con este... automático y... pero... ya... yo en mi experiencia lo que se noto es que ese tiempo de sufrimiento es menor claro seguro y los tiempos son más cortos efectivamente y eso es lo que estás haciendo eso es lo que estás haciendo claro se va abriendo el espacio se va abriendo el espacio a la claridad claro y claro que los frutos del trabajo se ven es lo que muchas veces decimos aquí estamos aquí y lo vemos y lo percibimos pero luego fuera tranquilo los frutos del trabajo se ven no hay nada que ocurra en balde o sea que todos los caminos conducen a Dios es tan cierto tan inequívoco y lo que nos ayudó 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 es tan inequívoco Gracias.